Así es, gracias a Dios salió el primero para buscar mañana si Dios quiere la serie y que se dé. Gracias a Dios el equipo se vio muy bien y muy unido. Pues es como todos los días, uno se prepara y se pone su mente a dar el máximo esfuerzo. Y yo sé que para acá, para el sur es complicado, pero si pones tu mente bien, todo pasa. Pues gracias a Dios se dio el batazo y que sigan mucho más, ojalá.